...de lado el guillete, primera en San Justo, segunda aquí. A los otros tres corredores de la Capada, fue el Tamás. Aquí viene el triunfador, César Lecimura. Van a entrar en la última vuelta, tres corredores que habían sacado una vuelta de ventana. Dos vueltas a todos. Última vuelta para los tres escapados. Última vuelta. Última vuelta para los tres escapados. Última vuelta para los tres escapados nomás. Atención. 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 Viste hijo, hiciste lo mejor, pero ya no tienes que robar. Sí padre, sí, ya lo sé, pero es duro, muy bueno. Bueno, ya, vale. Ponla de nuevo y sigamos con la fiesta. Esto fue... Vamos, llevamos vuelta. A ver, a ver, estamos tratando de identificar a los tres corredores. Acá vienen por el lado exterior. Marcelo Caíno, Ignacio Caíno y el 133. Y ahora viene Agustín Cheche con el trainer. Vienen a culminar el esfuerzo y la prueba. Mario Pocho, el trainer de la histórica. Y Agustín Cheche, la última muestra para ellos. Por favor, vamos a terminar como transcurrió todo. Javier. Jara. Y así ha terminado.